Muy buenas tardes amigos de las diferentes plataformas digitales, especialmente Metro Televisión. Nos encontramos acá en la vía precisamente a La Parada, al barrio La Parada, donde se está realizando un gran evento deportivo y un gran reconocimiento precisamente a un grupo de jóvenes y niños y especialmente a un club. Estamos precisamente con el profesor Ernesto Márquez, quien es el profesor de esta hermosa escuela aquí de Karate y que le van a hacer un gran reconocimiento. Profesor, entonces, que se inicie la actividad. Muy buenas tardes para todos, para el público. En representación del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, IMR de Villa Rosario, mediante resolución 276 del 9 de julio del 2021, DITER determina lo siguiente, por medio de la cual se otorga reconocimiento deportivo al Club Deportivo de Karate Do-Do-Yo-Do-Yo-Ku-Kan de Villa Rosario y se toman otras determinaciones. Resuelve. Primero, otorgar reconocimiento deportivo al Club Deportivo de Karate Do-Yo-Do-Yo-Ku-Kan de Villa Rosario para fomentar, promover y patrocinar el deporte del karate en el municipio de Villa Rosario de Colombia con las puestas en la parte emotiva. Segundo, el término de la presente resolución será de cinco años a partir de la notificación de este acto administrativo. Tercero, aprobar el Plan Deportivo Anual presentado por el presidente y el entrenador del Club, Alime RD, para el año 2021. Cuarto, aprobar y determinar que la vigencia de los estatutos del Club serán a partir de la fecha de la última constitución del Club. Quinto, reconocer como representante legal del Club a la señora María del Socorro Mejía Cárdenas, identificada con la sede de su avenida número 51848957 de Bogotá. Sexto, notica la presente resolución. Y séptimo, contra la presente resolución constituye recursos de reposición. Es decir, este acto administrativo es el que le toca la reconstrucción del Club para que esté dentro del sistema nacional del deporte. Es decir, ya pueden participar ante la Liga, ante la Federación, representar a Colombia en Juegos Nacionales y en Juegos Internacionales. Por ende, el club tiene el reconocimiento deportivo como un organismo reconocido por Colombia con el sistema nacional. Señor entrenador, le hago entrega a la representación del acto administrativo, que es la carta de la abracción. Viene palabra del profesor Ernesto Márquez, quien de una u otra parte tiene este hermoso grupo de niños y jóvenes aquí, precisamente en este sector. Buenas tardes, queridos padres, representantes, autoridades del Instituto Municipal de Recreación y Deportes, en nombre del doctor Julio Lomanto, Sensei Franklin, y todos y cada uno de mis alumnos, los cuales son el pilar que levantan y mantienen viva, no solo este dollo, sino el karate 2 en el norte de Santander. Para mí es un honor y un placer tener la responsabilidad de llevar adelante las riendas de este nuevo proyecto, de esta nueva etapa para nuestro dollo, el cual nos reconocen como un club deportivo. Ahora tenemos una meta siguiente, ya este es un primer paso. Ahora la próxima meta es formar parte de la Liga de Karate del Norte de Santander. Pero con este primer paso ya dimos casi el 50% del recorrido. Lo que quiere decir que este otro 50% también es un trayecto fuerte, pero quiero aclarar que este trayecto que acabamos de caminar acá no sería posible sin ustedes y de verdad, primero que todo, Dios, ustedes y el doctor Julio Lomanto. Porque el doctor Julio es parte de una institución del Estado, pero realmente se abocó para que nuestro club, por primera vez en 16 años, pudiera estar inscrito haciendo vida deportiva real legalizada en el municipio del norte de Santander, en Villa Rosario. Sin la ayuda de él, de verdad, esto hubiese sido literalmente imposible porque cada proceso que nosotros intentábamos hacer esto era una concha de mango que nos impedía entrar a la institución. y él nos facilitó, nos asesoró, le falta esto, le falta lo otro, lo fastidiamos sopo 200 veces y él con todo el cariño, con todo el apoyo, con todo el tiempo del mundo nos facilitó formatos, ayudas, entrega de tiempo y eso vale más que cualquier cosa. Yo quiero pedir un fuerte aplauso nuevamente para la labor del doctor Julio. De verdad que sí. Como le dije hace unos minutos, quiero que esta responsabilidad no se quede solo en ser parte del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, sino que esto lo podamos llevar a la liga y que cada uno de ustedes, a pesar de que luego que se van a la liga, empiezan a practicar en el dollo de la liga como tal, ustedes puedan sentir la responsabilidad de representar al municipio, a Colombia, acá en el país y fuera del país. Yo no tengo egoísmo. Yo, la verdad, para mí esto, esto es para ustedes. Esto no es para mí. Esto no es para mí, el doctor Julio lo sabe. Esto no me beneficia a mí. Esto me trajo muchos chicharrones y el doctor Julio sabe el chicharrón que esto es sacarlo. Pero esto es para ustedes, porque teniendo ustedes este aval, ustedes pueden ingresar en la liga y pueden competir a nivel nacional y después a nivel internacional. Créanme que todo el esfuerzo que todos hacemos acá es por todos y cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a retribuir ese esfuerzo con trabajo, con sudor, con reconocimiento del esfuerzo que está haciendo también su sensei, porque yo no voy a andar con falsa modestia. Yo aquí me entrego el 100% para ustedes, para que ustedes se entreguen el 200%. ¿Entendido? ¡No, no, no! Muchas gracias. ¿Ustedes sí? ¡Ri! ¡Fuera! ¡Yui! ¡Arrigato! ¡Arrigato! Muchísimas gracias, doctor Julio. Un placer. Muy agradecido. Muy agradecido. Este es el reconocimiento para este importante club de karate do aquí en el municipio de Villarrazario. Vamos a hablar un momentico con el doctor Julio Lomanto. La significación de este gran reconocimiento para este club, precisamente, tengo entendido que el señor es de la República Bolivariana de Venezuela, ¿es? Sí, entonces, son personas que vienen a crear cosas valiosas en nuestro país, ¿no? Sí, señor, claro. El director del Instituto, doctor Licenciado Zaparro, el director de la República Bolivariana de Venezuela, él siempre tiene en la mente que las personas de Venezuela llegan aquí a formar, a construir a Colombia, nunca llegan a destruir. Y como el sensei lo ha demostrado durante tantos años, notamos tanta experiencia y tanto amor en la entrega por este deporte que nos dimos la tarea. El director dijo, no, Lomanto, encárguese, que ese club tiene que tener reconocimiento deportivo. Busque la forma, que todos los medios sean necesarios, pero que jurídicamente ellos tengan un reconocimiento deportivo. Porque no es para él, es para los niños. Y se nota que él, su familia y todo lo que están haciendo entrega, es para eso. Entonces, Villarosario, la alcaldía, no va a permitir que un club que está mostrando tanto talento y tanto esfuerzo, quede sin un reconocimiento por parte del instituto. Entonces, no, tenemos que apoyarlo para que siga creciendo, que se muestre a nivel nacional, que si tenemos buen talento aquí en Villarosario, que estos niños son los mejores y van a ser campeones. Ese es el objetivo de nosotros. Sobre todo, esto es una semilla para proyectar a nivel nacional e internacional nuestros deportistas, ¿no? Que ahorita hay varios deportistas que han ganado medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, claro, esto es un sueño, esto es un preámbulo, esto es una base. Y aquí empezaremos a ver entre cuatro, cinco, seis años, cuando el SACI tenga ya un gran semillero inmenso por ver a estos niños de pronto también en un campeonato olímpico. Y obviamente que sean de Villarosario, será un orgullo para nosotros grandísimo que hubiera salido de esta escuela, que dimos un poquito de un granito de arena para que estuvieran allá. Importante todas estas actividades que genera el Instituto Municipal de Recreación y Deportes a cargo del licenciado Jorge Esteban Chaparro y que de una u otra parte redundan en beneficio de toda la comunidad de nuestro municipio y no solamente la comunidad de nuestro municipio, sino de la integración que debe haber entre dos países hermanos como es Colombia y Venezuela, ¿no? Sí, señor, claro, ese es el objetivo. Esto, nosotros somos hermanos de hace muchos años, no es de ahorita, o sea, esto no es de un día o de otro. Mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre han sido hermanos y van a seguir siendo durante muchos años más. Entonces, nosotros no vamos a hacer el pie para destruirlo. Vamos a fortificarlo, vamos a hacerlo más fuerte y más grande. Esperamos que la política entre los dos países, especialmente en la parte de la capital de la República, en Bogotá y también en Caracas, tengan el pleno conocimiento de qué cosas se están haciendo aquí en la frontera, donde hay mucha integración y que necesitamos tener precisamente estos puentes abiertos para que continúe esa integración, no solamente comercial, sino a nivel general, social, de todos los que vivimos aquí en esta frontera, precisamente la frontera viva de América, ¿no? Sí, señor, mire, para un tip, ahorita con el plan del bicentenario que vamos a tener ahorita muy cerca, ya hemos hablado con el Ministerio y le hemos dado cierto un informe de todas estas situaciones, donde hemos estado informándole, desarrollándole, una serie de actividades que vamos haciendo con los compañeros o amigos y hermanos del país de Venezuela que están aquí desarrollando y formando ciudad. Entonces, frente a ese tema, ya el Ministerio ya tiene conocimiento de todo ese trabajo que está haciendo. Esto no es esa puerta cerrada, esto es esa puerta abierta para que de Bogotá, la sede central capital, se entere que Norte, de Santander, Villa Rosario, que es el puente, el brazo, el vecino del país, estamos haciendo futuro, estamos haciendo patria, estamos haciendo Colombia, estamos haciendo hermandad. Entonces, lo que también... Lo importante es promocionar todos estos deportes que traen de la mano de la República de Venezuela, hemos visto también deportistas en la parte de béisbol, en otras áreas que precisamente Venezuela es potencia en estos deportes. Sí, señor, yo hice parte de la Proliga de Softball de Norte de Santander para reconstruir la liga y donde hay muchos, los de Bolivia más fuertes son de Venezuela y ya organizamos ya el órgano de administración, ya está funcionando la liga. Estoy con él, ¿con base en qué? Porque la mayoría son... Habían dos, tres clubes de costeños, los de Cúcuta, pero la mayoría de deportistas son de Venezuela, son élites, las mujeres espectaculares para jugar softball. Entonces, siempre, el deporte de Venezuela, el béisbol, el softball, son deportistas de Venezuela que tienen un talento impresionante y tenemos que aprender de ellos, así como ellos aprenden de nosotros, nosotros también de ellos tenemos que aprender su conocimiento. Muy amable, doctor Julio Plamante. Listo, un placer, encantado. Bueno, vamos con el profesor. Profesor, ¿cuánto tiempo aquí... Precisamente nos están preguntando a través de nuestra red social dónde está ubicado, ¿cuánto tiempo aquí en Villa del Rosario con este importante club de Karate 2? ¿Y cuál es la diferencia entre estos deportes? El karate, el judo, el tecondo, toda esta cuestión, porque muchas veces desconocemos, pensamos que todo eso es pelea, ¿no? Sí, señor. Nosotros estamos ubicados... Yo hago vida deportiva acá en Villa del Rosario desde el año 2003. En el 2004, desde 2003 al 2007, 2008, estuve dando clases en el complejo deportivo, polideportivo que está al lado de Los Ochoa, aquí al frente del Templo Histórico. Ahí duré dos o tres años. Posteriormente, nos mudamos a la urbanización Santa María del Rosario, donde ya tengo 21 años viviendo, y de allí hicimos el traslado a este club, lo cual la administración, la señora Amparo, nos ha recibido con mucho cariño, y, bueno, hemos venido creciendo paulatinamente, no solamente de manera horizontal, sino de manera vertical, es decir, no solamente en cantidad de alumnos, sino en grado de los alumnos. Ya tenemos alumnos cinturones marrones, que el próximo año se gradúan de cinturón negro, tenemos cinturón púrpura, que pasan a marrón, y así sucesivamente, y sangre nueva, que es lo que queremos, como hablaba el doctor Julio, el semillero. La señorita Sara, Sebastián, Jeffrey, José Miguel, Sarai, son personas que van a venir a enriquecer este deporte, porque siempre, aunque seamos nuevos en cualquier deporte, tienen mucho que aportar, mucho que aprender uno de cada uno de sus capacidades. El karate, el judo, el taekwondo, el kung fu, son disciplinas diferentes. El karate y el judo son japonés, de origen japonés, el taekwondo es coreano y el kung fu es de China. Esa es la diferencia primordial. El taekwondo maneja básicamente patadas. El kung fu maneja una serie de defensas y ataques con movimientos similares o que se asemejan a los movimientos de ciertos animales. Y el karate trabaja golpes y patadas. Esa es la principal diferencia entre estas disciplinas. Yo tengo 33 años en las artes marciales. La verdad me considero que empecé dentro de los más viejos que se pudo empezar. Yo empecé con 16 años. Hoy en día tengo 52 años. Y pues le dije a mi esposa y le he dicho a los representantes que el día que yo fallezca no quiero que me vayan a enterrar con un flú, con un saco, una corbata. No, yo quiero que me entierren con mi uniforme de karate. El kimono, ¿no? Con mi karategi. Karategi. Esa es otra diferencia. El kimono es lo que usaban las geichas en la época del emperador. Y bueno, básicamente el karategi es el uniforme de karate. Igual que el judogi es el uniforme de judo y así sucesivamente. Sí, señor. Profesor Ernesto Márquez, ¿cuál es la dirección aquí? Sabemos que están instalados en el club de Juriscot y que han tenido precisamente, como usted decía, la facilidad de trabajar aquí con estos jóvenes, con estos niños, con estas niñas. Y también recordar que las artes marciales, cualquiera que sea su tipo, no son para agredir a nadie, sino para realmente protegerse uno y con el tiempo pues para llevar una vida sana, para llevar una vida mejor, ¿no es cierto? Es correcto. Nosotros estamos ubicados en la antigua vía La Parada, en el Club Campestre Santander llamado Juriscop, el cual se encuentra en todo el frente al motel El Castillo, al lado de la urbanización Santa María del Rosario. Nuestras clases se dictan los días lunes, miércoles y viernes de cinco y media a siete y treinta de la noche. Estamos abriendo nuevos turnos en la mañana, estamos abiertos para seguir creciendo, a diseñar nuevos horarios y nuevos espacios para poder seguir creciendo. ¿Unos teléfonos, unas páginas? ¿Cómo no? Estamos en nuestro número telefónico celular es el 305-240-3346, el 321-212-9007. Tenemos nuestra Instagram que es dojodoriokukan arroba Instagram y nuestra página en Facebook que es dojodoriokukan también. De todos modos, al terminar la nota yo le voy a facilitar para que ustedes lo puedan colocar en la página. Otra cosa importante de puntualizar que dentro del aspecto que nosotros queremos formar, más allá de formar un excelente atleta o un atleta de alto rendimiento, lo más importante para nosotros es formar personas. ¿Sí? Si el niño llega a ser campeón mundial, lo aplaudimos. Pero si llega a ser mejor ser humano, nos ponemos de rodillas porque eso es lo que realmente estamos buscando. Disciplina, formación como seres humanos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres, buenos alumnos. Eso es lo que queremos. Más allá del deporte, lo que queremos incentivar es que ellos no solo lo aprendan, sino que también puedan ser agentes multiplicadores con otros compañeros, con otros niños, no solo que entren aquí, sino cuando salgan del dollo, que es lo más importante, que sean un testimonio que caminen. Profesor, hablemos también de los cinturones, de los colores de los cinturones. Por lo menos una persona como yo, que ya tiene más de 50 años, ¿a qué color de cinturón puede llegar? No creo que llegue al máximo, ¿no? Sí, puede llegar a cinturón negro, por supuesto. Como le digo, yo tengo 52 años, yo tengo el cinturón negro tercer DAN, son máximo 10 DANes. Uno se graúa de cinturón negro y después tiene que seguir subiendo tres. Cada tercer año un DAN más. Es el tiempo que le dan para pasar al próximo DAN. Yo estoy ahorita en tercer DAN, pero usted empieza en cinturón blanco y en seis años usted puede llegar a ser cinturón negro. Es una carrera profesional, es lo que yo le digo, mire, si cada uno de estos niños y los padres toman conciencia de que estos niños van a ser profesionales de las artes marciales, están sacando una carrera de seis años y cuando se gradúen ellos van a poder tener su propio doyo, lo cual no solo le va a generar dividendos desde el punto de vista económico, sino que le va a generar la satisfacción de que va a ser un agente multiplicador de disciplina, de buenos principios, de moral, de una cantidad de cosas que, como yo le digo a algunos representantes, pero no se los digo muy duro para que después no lo tomen en serio, yo podría hacer esto hasta gratis, en serio, pero no lo tomen tan en serio, por favor. Realmente, esto es una carrera profesional, que si usted lo empezara ahorita, yo le garantizo que usted en seis años llegue a Cinturón Negro con la disciplina y el deber de venir a todas las clases. ¿Qué es lo que más se maneja a nivel de este karate do? Las manos, los pies, básicamente, ¿qué? Ambas, manos y pies, y no solamente nos dedicamos a pelear como tal, sino trabajamos proyecciones, defensa personal, rompimientos, eso es muy completo, es un arte marcial muy completo. Bueno, doctor, felicitaciones, y esperamos entonces continúen con ese trabajo aquí desde esta escuela de karate do, y esperamos que continúen con esos reconocimientos que le han hecho precisamente el IMRD, y que siga ese trabajo de perseverante echados hacia adelante y que se formen muchos jóvenes, muchos niños y muchos adultos vengan aquí a trabajar precisamente con ustedes. Don Gustavo, muchas gracias por su tiempo, muy agradecido, muy agradecido en nombre de la escuela, en mí propio y seguramente del instituto por la cobertura, por la nota y por resaltar la importancia de estar en un deporte y de realizar una actividad física que es lo que aparta a estos niños del teléfono, de los iPads, de los Playstations, y los pone a pensar y a trabajar, no solamente la parte física, sino la parte espiritual y mental. Bueno, vamos a hacer la despedida precisamente con el profesor para que los jóvenes precisamente hagan esta despedida con precisamente estas expresiones que tienen. Yo, 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 muy bien, muy amables. Un aplauso para el señor Gustavo. Muy amable este profesor, muy gentil, muy amable y éxitos en esta carrera. Muy amables Metro Televidentes, aquí terminamos precisamente en este importante escuela de caráctedo aquí en el municipio de Villa Rosario. Esperamos que aparezcan muchas más escuelas de diferentes deportes para consolidar esta integración entre Colombia y Venezuela. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios les habló Gustavo Vega Macías. Que estén muy bien. Gracias.